La justicia investigará al presidente de Murcia por presunta malversación y prevaricación. El instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dictado un auto en el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez y otros cinco, a la senadora del PP, Pilar Barreiro. En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la formación de la pieza tercera de la operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas. La presunta actividad criminal del presidente murciano estaría relacionada, según Velasco, por supuestamente concertarse con empresas de Alejandro de Pedro para mañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia.